Bueno, estamos en este recorrido de la Ruta 7, como decimos, tuvimos con la gente cautiva, tuvimos con la gente de Levalle, de Maquena, y estamos aquí en la cabecera del departamento Roque Sáenz Peña, La Volace, con un nuevo intendente, Sino Chapero. Gracias por atenderme, intendente. Gracias a usted por llegarse hasta acá. Bueno, ¿quién es Sino Chapero? Bueno, yo venía trabajando acá en lo que es el municipio, este último tiempo estuve como secretario de Hacienda y bueno, surgió la posibilidad de esta candidatura y bueno, el 1 de octubre ganamos las elecciones en Cana de Olace, así que desde el pasado 8 de diciembre estoy en este puesto. ¿Herencia de político o no? Sí, 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 sí. Mis antepasados sí, mi bisabuelo fue intendente de aquí de La Volace, Juan Antonio Más, después también fue diputado provincial, en aquel momento eran diputados provinciales, después también fue diputado nacional, así que sí, venimos de familia de política. Que tuvo una connotación muy importante, Juan Amás, ¿no? Que dice que falleció en Levalle haciendo política. Así es, estaba inaugurando, creo que el colegio secundario de allá de Levalle, finalizó su discurso cuando estaban poniendo la piedra fundamental y ahí falleció. ¿Pensaste en este momento que te toca vivir? En el momento sí, en un difícil contexto económico, pero bueno, creo que los vecinos de La Volace nos van a acompañar, como también, casualmente, días pasados hablaba yo con el intendente saliente, con César, con quien nos une un vínculo especial, porque bueno, hemos trabajado en la gestión pasada de manera mancomunada, y hablamos de eso, digo, en el caso de él también esto fue una difícil situación y creo que a todos los intendentes del mundo o del país, con la pandemia. Si a vos te decían en el 2019 que iba a tocar transitar una pandemia, también decía que estaría difícil, y sin embargo lo transitamos, los vecinos de La Volace nos acompañaron, nos acompañaron en el trabajo, nos acompañaron también con sus responsabilidades tributarias y nos permitió hacer todo lo que pudimos hacer, entonces creo que esto no va a ser una excepción y lo vamos a transitar, espero que de buena manera. Siempre decimos que una sola persona no puede hacer todo, en el caso de un intendente, ¿no? El eslogan de usted era... El eslogan de usted era...